Bueno, bienvenida y esta es su casa. El currículum que logramos recabar de la doctora Leila Matroz, se graduó como administradora licenciada en Administración y Contadora Pública en la Universidad de las Antillas Neerlandesas y comenzó su carrera en 1996 como contadora de KPMG. Después de trabajar para KPMG durante cuatro años, la señora Matroz trabajó durante ocho años como Vicepresidenta de Operaciones, Información y Seguridad en la sucursal del Banco ING en Curaçao. Posteriormente, después de haber trabajado en esa institución, trabajó seis años para UNAI UTS como Jefe de Finanzas y miembro del Comité de Desarrollo Ejecutivo. En lo sucesivo, la señora Matroz asumió el cargo de directora junta en el Fondo de Pensiones de Curaçao, en APDA. Allí fue responsable de la gestión financiera, de recursos humanos, tecnología de la información y asuntos internos del fondo. Habiendo trabajado para estas empresas, la señora Matroz adquirió una gran experiencia en las áreas de auditoría, gestión financiera y gestión de riesgo. A partir del 14 de noviembre de 2017, la señora Matroz asumió el cargo de directora ejecutiva y presidenta interina del Banco Central de Curaçao y San Martín. Pido un fuerte aplauso para la doctora Leila Matroz y la invito a que suba al principio. Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, buenas noches. Me complace estar aquí en este evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra cada año el 8 de marzo para dar reconocimiento y aprecio a las mujeres. Un día para reflexionar sobre el progreso realizado para exigir cambios y celebrar actos de coraje y determinación por parte de mujeres comunes y corrientes que han desempeñado un papel extraordinario en la historia de sus países y comunidades, sean logros políticos, económicos y sociales durante décadas. Aunque el primer Día de la Mujer se celebró en 1909 en los Estados Unidos, fue hasta 1977 que las Naciones Unidas declararon oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Este evento, que comenzó como una cuestión política, hoy en día sirve para inspirar un mayor progreso de los derechos de las mujeres en el mundo. Además, al celebrar el papel de la mujer como hija, esposa, madre, hermana, ama de casa y profesionales, el Día Internacional de la Mujer también honra las voces que no se escuchan y los derechos oprimidos. Hasta el día de hoy, hay mujeres que luchan por sus derechos. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas es un asunto pendiente de nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos de derechos humanos de nuestro tiempo. Deberíamos estar orgullosos de los cambios graduales, pero profundos y positivos en el papel de las mujeres. Cada vez más mujeres ocupan puestos de influencia como miembros de parlamento, líderes en política, líderes de la comunidad y la sociedad, empresarias y directoras ejecutivas. El empoderamiento de las mujeres no es sólo lo correcto, es lo más inteligente. Los gobiernos y las empresas han aprendido que si les da a las mujeres una voz, una voz igual, las naciones prosperarán, las sociedades se volverán más resistentes y las economías más poderosas. Las sociedades saludables tienen una amplia combinación de voces e influencias que proporcionan los controles y equilibrios. Los diferentes influjos de experiencia y perspectiva y el debate dan forma a la buena toma de decisiones. Esta mezcla debe ser presente en todos los niveles. No es con mala intención que esta división se mantenga. Es con ignorancia de la importancia de la influencia femenina en el mundo que se crean nuevos desequilibrios o que el progreso de la igualdad se estanca. Por ejemplo, mientras celebramos la innovación y la tecnología por las oportunidades ilimitadas que brindan, las tendencias indican un crecimiento nuevo en división de género. En el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el diseño, las mujeres están subrepresentadas. Nos impide desarrollar e influir en las innovaciones al género. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, es vital que las ideas y experiencias de las mujeres influyan igualmente en el diseño y la implementación de las innovaciones que dan forma a nuestras sociedades futuras. Es por esta razón que las Naciones Unidas dedicó el tema del Día Internacional de la Mujer 2019 a pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia y no vemos para el cambio. El Día Internacional de la Mujer también es una oportunidad para que las mujeres reflexionen cómo podemos desempeñar un papel activo en la construcción de sistemas más inclusivos, servicios eficientes e infraestructuras y tecnologías sostenibles para acelerar el logro de la igualdad de género. El mundo está constante en evolución. Se ha vuelto más democrático. La información está ampliamente disponible para poder tomar una decisión acerca de lo que está mal y correcto en este mundo. Las plataformas sociales ofrecen canales abiertos de comunicación que nos permiten hacer oír nuestras voces. Estamos expuestos a la experiencia y prácticas de otras personas, culturas y países que dan forma a nuestra propia percepción. ofrecen empoderamiento, ofrecen fortaleza y apoyo para superar nuestros propios límites imaginativos. Hace poco, asistí a una conferencia de líderes a cargo del orador principal internacional, Darren Hardy, quien predice que el siglo XXI será el siglo de las mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Quién podría haber imaginado que eso sería posible hace 30 años atrás? ¿El siglo para mujeres en posiciones de poder? Él siente que el siglo XXI será sobre la inteligencia emocional, un talento que naturalmente es mejor desarrollado por las mujeres. El nuevo panorama profesional tiene un beneficio mucho mayor para los líderes con tal habilidad en comparación con el estilo de liderazgo tradicional. Me enorgullece que una pequeña isla como Curacao no haya sido tímida de esta tendencia de las últimas décadas. Hemos tenido varias ministras, tenemos tanto un gobernador y vicegobernadora, la señora Lucille George-Wold y la señora Nolda Reumar-Kenepa, respectivamente, nuestro actual presidente de tribunal, solo por mencionar algunos. Lo tenemos en nuestra ADN, nutrido por nuestra herencia. Es la firma de nuestra cultura culazolía. Nosotros, a lo largo de nuestras vidas, comenzando muchas generaciones atrás, siempre hemos sido educados para creer que somos mujeres fuertes, mujeres con voz y fuertes a quienes no temían defenderse. Nuestras abuelas eran las dueñas de la casa, eran sus casas. No eran lo que llamaban las amas de casa moderna como lo tenemos ahora. Nuestras antepasadas eran mujeres que llevaban los pantalones en la casa cuidando a las familias grandes. Esto era muy visible, por ejemplo, en mi familia. De parte de mi mamá son doce, seis varones, seis hembras. Imagínense la grandura de esa familia. La autoridad de la abuela. Como mujeres, siempre hemos tratado de ser reconocidas como iguales, capaces y dignas. Nos sonrojamos por los cumplidos. Algunos de nosotras buscamos para convertirnos en las estrellas de las compañías para las que trabajamos o en la vida de alguien. Tenemos que aprender a reconocer que no debemos ser la estrella de nadie. Deberíamos ser nuestra propia estrella. Debemos brillar para iluminar nuestro propio mundo y no el de los demás. Decidimos qué tan brillante brillará nuestra luz y no permitiremos que nadie la disminuya. Porque sólo podemos defender nuestra validez en este mundo mientras no descontemos nuestro propio valor. Creo que las mujeres tienen la capacidad de liderar en cualquier situación. El liderazgo requiere amor, compasión, coraje, integridad, consistencia y confianza. Los líderes deben inspirar. Estas son todas las cualidades que nosotras como mujeres indiscutiblemente poseemos. A nivel personal, obtengo un gran sentido de satisfacción en mi trabajo. Especialmente mi responsabilidad de inspirar a mis colegas a superar sus propias expectativas. El Banco Central antes fue manejado muy rígidamente. El nuevo estilo de liderazgo está destinado a ser incluso para crear mejores resultados al capacitar a nuestro personal para sobresalir en su trabajo y sentirse orgulloso de ello. Al inspirar confianza en que uno posee todas las cualidades que necesita para realizar el trabajo, es todo lo que se necesita. La inspiración es lo que yo contribuí, pero la transformación real vino de adentro. Me siento humilde de que la gente me admire y que la gente piense bien de mí. Esa nunca fue mi intención. No me considero una mujer que haya sobresalido en su carrera o en su vida. Simplemente soy Leila Matruz. He trabajado duro, constantemente, para lograr los objetivos que me puse enfrente. Eso es mi brújula, mi forma de pensar. Ser la mejor versión de Leila Matruz. Una persona trabajadora, con integridad, moral y altos estándares para mí. Quisiera dejarlos en esta nota. No deseo que el mundo sea sorprendido por mujeres en posiciones de liderazgo. Quiero un mundo que considera normal que las mujeres son igualmente capaces. Todos debemos establecer nuestras metas. No aceptar nunca mediocresía. Y esforzarnos constantemente por lograrla siempre sabiendo que nuestro poder se encuentra en uno mismo. Gracias por su atención.